A las 10 menos cuarto de la noche de este sábado el Real Madrid se concentraba para un nuevo partido. El Málaga llega este domingo al Bernabéu y los blancos ya están en el hotel esperando que llegue la hora del enfrentamiento. Así los técnicos y jugadores blancos se fueron subiendo al autobús. Los 19 convocados por José Mourinho tomaban asiento poco a poco para después salir rumbo al Hotel Mirasierra Suites. Allí permanecerán hasta poco antes de la hora fijada para el partido, las 9 y media de la noche. Hasta entonces toca descansar, hacer grupo y pensar cómo doblegar al Málaga para así mantener la ventaja de 10 puntos con respecto al segundo clasificado.